Son exactamente a las seis de la mañana con treinta y un minutos, tenemos información para usted. ¿Cuándo vamos a hacer en este momento una recopilación de algunas de las imágenes que se han comenzado a generar? Esto a raíz de los movimientos, a raíz de los bloqueos y a raíz también de las concentraciones que se han tenido. Ustedes pueden apreciar en este momento como varias personas con carteles en mano, de alguna u otra forma con protesta, comenzaron a bloquear varias calles alrededor de la sede de gobierno. Pero no solamente hubo esto, sino que además todo ha derivado en una concentración inmensa en inmediaciones del monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés. Algo que se ha repetido en varios departamentos. Y para hablar justamente sobre el tema, quiero agradecer la presencia de don Guillermo Paz, representante del Movimiento Ciudadano Basta, ya que nos acompañe en la oportunidad. ¿Cómo está don Guillermo? Buenos días. Buenos días, gracias por tenerme en tu programa. Buenos días a toda la paz. Estas son algunas de las imágenes que estamos apreciando de cómo evidentemente se han presenciado estos bloqueos. Después de lo que ha sucedido, ¿qué opinión le merece todo esto? Yo creo que el gobierno tendría que pensarla seriamente. Ha sido un bloqueo totalmente exitoso, no solo en la paz, sino a nivel nacional. La paz salió a las calles después de mucho tiempo. Fue un bloqueo rotundo, especialmente en el centro y la zona sur. Pero vemos dos Bolivias. Una Bolivia que cree en la democracia, que sale a las calles a pedirle al gobierno que respete su voto. Y hay otra Bolivia que sale a marchar. Muchos de ellos trabajan para el gobierno, donde ellos están pidiendo la reelección de Evo Morales. Y no creen en la democracia, que quieren un prorroguismo y siguen pisoteando la constitución. Algunos de los ministros, entre ellos por ejemplo el ministro de la presidencia y el ministro de gobierno, indicaban que este paro cívico ha sido catalogado por parte de ellos como un rotundo fracaso. ¿Usted qué opinión le merece? Yo creo que el gobierno no se tiene que equivocar. Se ha equivocado con el código penal, donde decían que las movilizaciones eran mínimas. Y la población estaba en la calle. Tuvieron que abrogar porque realmente todo Bolivia estaba modesto. Ahora, no sólo en el resto del país, sino la paz. La sede del gobierno salió a las calles, bloqueó totalmente. Y vemos que el gobierno sale que ha sido un mínimo paro. Pero cuando vemos que ha sido un paro totalmente exitoso, la paz que pare totalmente, ni con el paro de los choferes se ha visto a este nivel. Y hemos visto ciudadanos de a pie, ¿no? Amas de casa. Ayer, yo estaba en la zona sur, que ha sido un paro totalmente contundente. Y el ciudadano de a pie salió a la calle a bloquear. ¿Qué le parece a usted cuando yo le hablo acerca de la intervención policial? Mira, hay una molestia en la población. Marcadamente la policía ha tomado el lado del gobierno. Vemos que ellos han protegido a los choferes primero en la anterior marcha. No los han desbloqueado. Y ayer específicamente tenían la obligación de desbloquear, pero no de buena manera, a la mala. Han gasificado a las señoras embarazadas en el centro. Han querido desbloquear a la fuerza. Y del otro lado protegían una marcha que terminó en San Francisco en una borrachera donde ellos los protegían. Entonces la población está molesta con la policía y la policía tiene que ser intermedia. Tiene que proteger a un lado como proteger a otro lado. Eso es la policía. Entonces el paseño ayer se ha visto ofendido por la policía. ¿También se han suscitado algunos amagues de enfrentamiento en varios puntos, no solamente de La Paz, sino en todo el país? Correcto. Han salido, como en todo lado, grupos de choque del movimiento al socialismo. Pero tampoco podemos decir que del otro lado son santos. Cuando hay estos amagues de enfrentamiento, salen gente de uno y del otro lado que no se los puede controlar. Pero en todo, en la ciudad de La Paz, con todos esos amagues, porque solo han sido amagues de enfrentamiento, ha sido un día pacífico. Algunos decían estos movimientos tienen que generar algún tipo de repercusión. Si usted pudiera decirle algo al presidente Morales, ¿qué sería? Yo creo que la gente ha perdido el miedo, ha salido a la calle, y el mensaje es claro, ¿no? La población quiere que se respete su voto. El 21F Bolivia le dijo no, la ciudad de La Paz le dijo no, y ahora toda La Paz le dijo no, porque salieron en los yungas a bloquear en Achacachi. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar el camino democrático y respetar el voto del ciudadano, porque la ciudad y la población a nivel nacional va a seguir movilizando. El 21F es una fecha que definitivamente va a quedar en la memoria de muchos bolivianos acá en adelante, como sector ciudadano. ¿Ustedes van a continuar con algún tipo de réplica después de esto? Por supuesto, yo creo que este es el comienzo, el comienzo de movilizaciones, donde el gobierno tiene que darse cuenta que tiene que actuar e inmediatamente cambiar la mentalidad no democrática del gobierno. Bolivia le dijo no, Bolivia está en las calles y va a seguir en las calles hasta que se respete el voto del ciudadano. Estas son algunas imágenes en este momento en las que estamos mostrando de cómo ha continuado en medio de todo esto, de todas estas concentraciones, estas movilizaciones. Cuando de pronto se encontraban algunas de las personas, se habían insultos a veces de por medio, algunos por el no, otros por el sí. Pero esto ha continuado y se ha extendido. ¿Qué opina usted de estas concentraciones donde la gente decía, en el caso de quienes están a favor de la reelección del presidente Evo Morales, vamos a continuar, vamos a luchar. ¿Usted qué opinión le merece? Yo creo que otra vez vemos una Bolivia totalmente dividida y lastimosamente con la actitud del gobierno no democrática al querer insistir en la reelección de Evo Morales está dividiendo al país. Vemos una Bolivia que realmente cree en la democracia, va a seguir en las calles pidiendo que se respete el voto del ciudadano y hay un, obviamente, un sector que es un voto duro de Evo Morales que va a seguir pidiendo la repostulación del presidente. Muy bien, y justamente nosotros acá en la oportunidad, como medio de comunicación responsable, tenemos parte y contraparte para conocer cuáles son estas repercusiones después del 21F. Queremos agradecer la presencia de Álvaro Ruiz, él es actualmente presidente de la Federación de las Asociaciones Municipales de Bolivia y que nos acompaña para justamente generar este tema, generar las opiniones después del 21F. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, es un gusto tenerlo acá en la revista El Día. Igualmente, gracias por la invitación y el espacio que nos brindan, buenos días. Bueno, luego de un día muy especial, yo creo que para la democracia boliviana, donde se puede evidenciar y aclarar y sacar de un lado las especulaciones que decían que en Bolivia es dictadura o que en Bolivia no hay la libertad de expresión. Creo que está muy claro que el día de ayer se han manifestado las diferentes posturas en tema en apoyo o en rechazo. Entonces, ese es un gran paso. Creo que ayer la expresión ciudadana ha sido muy clara de ambas posturas. Alcalde, ayer se ha proclamado a Evo Morales como candidato para las siguientes elecciones. Sí, bueno, se lo ha hecho en todas partes del país, ¿cierto? Donde han tenido importante participación de la población para la postulación del presidente para la gestión 2020-2025. Y eso es parte de la democracia, creemos nosotros. Yo no sé, ¿hinchas de algún equipo, Héctor? Sí, del Tigre. Del Tigre. Por ejemplo, nosotros creemos que la postulación, no solo para el presidente, sino también la postulación para el propio alcalde de aquí de Revilla, que tiene la posibilidad. Para el propio alcalde, el gobernador de Santa Cruz, que también tiene la oportunidad. Yo utilizo este ejemplo del Tigre o de Bolívar, que es el campeonato nacional. Es decir, el Tigre puede ser campeón cinco, seis, siete veces, ¿no? Entonces, no puede ser que la gente no tenga la misma posibilidad. Es decir, en el caso, tenemos el caso de la oposición, Samuel, estamos con Tuto. Ellos pueden seguir postulándose las veces que quieran. Pareciera que es que se postulen hasta ganar. Y los que han ganado y lo han hecho bien, no tendrían el derecho. Entonces, creo que es la libre posibilidad que todos podamos postularnos y que sea el pueblo, de manera democrática, que decida si puede ser reelecto o no. Usted me ha hablado, alcalde, de varias personas. Me ha hablado de Tuto Quiroga, me ha hablado de Samuel Doria Medina. Y justamente ayer se cuestionaba aquello, que la oposición no tiene un candidato específico, una propuesta para estas próximas elecciones. Bueno, algo que se ha definido en este último tiempo ha sido que la propuesta del movimiento asesualismo tiene una propuesta, ha definido o mantiene su líder, que es Evo Morales. Entonces, es lo que destaca todavía, no del otro lado, respetando las diferencias que hay. No escuchamos una propuesta. O sea, no solamente es tratar de llegar al poder por llegar al poder. Entonces, por ejemplo, algo que destaca es convertir a Bolivia en un centro energético. Parte de la propuesta del gobierno nacional o del programa de gobierno para el 2020-2025. Son proyectos o programas que tienen que tener un tiempo para su ejecución. Y eso es lo que a nosotros destacamos de parte del liderazgo que tiene el presidente o Evo Morales, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Usted qué opinión le merece lo que acabo de consultar? A ver, le voy a responder con el fútbol como el... En un partido de fútbol, cuando se acaba el partido de fútbol, hay un ganador y un perdedor. Y no se discute el resultado. Aquí el 21-F hubo un partido de fútbol, Bolivia... La Bolivia Democrática ganó y ganó por más de un 51%. Entonces, ese resultado se tiene que respetar. En el otro tema, aquí no estamos todavía en una elección, porque Evo Morales no debería ser considerado un candidato. O sea, el 21-F todavía está en discusión. El pueblo le dijo no. Y por eso ha habido las protesas que han habido ayer, el paro cívico nacional. Porque los bolivianos que respetamos la constitución, respetamos una Bolivia democrática, no lo consideramos Evo Morales como un posible candidato. El movimiento al socialismo, en tantos años en el poder, debería haber tenido suficiente tiempo para buscar otro líder. La opinión que la población tiene es que sin Evo Morales no hay movimiento al socialismo. No están tantos años en el gobierno y ellos podrían haber logrado otro líder. Entonces, no estamos en una campaña de elección todavía. No se sabe quién será el candidato. Ni siquiera hay nombres en el lado de la oposición. Y el otro lado ya está en campaña con Evo Morales. Es cuando el resto de la población le sigue exigiendo al gobierno que respete el voto del ciudadano. ¿Tu opinión le merece? Bueno, si volvemos a hablar de fútbol, se ha terminado un partido, se va a iniciar otro partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Creo que la tarea, si la critican la tarea, creo que deberían revisar primero su tarea. Creo que tampoco del otro lado han hecho trabajo. No, porque los líderes siguen siendo los mismos. Es más, respetando la posibilidad. He escuchado que hay la posibilidad de... Yo vengo de Tarija y posiblemente escuchamos la posibilidad de que Jaime pase presente. Entonces, no hay tampoco un liderazgo renovado. Algo sí que ha destacado es el liderazgo del presidente, que no solo es nacional, sino también es internacional. Y que los programas y proyectos han podido permitir un desarrollo de las regiones. Soy presidente de la Federación de Alcaldes de Bolivia, ¿no? Donde los programas exitosos han permitido solucionar problemas muy sensibles. Más allá de que cada año o cada momento se van generando nuevas demandas, ¿no? Eso ha permitido que el presidente, a través de programas que llega a los municipios... Es lo que decíamos, en Tarija hemos tenido presidentes tarijeños, pero en la época de Tarija no han llegado. Cuando han sido presidentes no han llegado ni a los 11 municipios del departamento, ¿no? Entonces, ahí valoramos nosotros esos programas, esos proyectos, porque es así lo que se tiene que hacer. O sea, no podemos decir ahorita, ¿no? Vamos a ir a una elección y no tener ni siquiera un programa. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de los proyectos o programas que necesita el país para mantener sus... Para generar nuevos cambios o mantener algunas cosas que se han hecho bien. Entonces, por eso es que, vuelvo a repetir, hablamos de fútbol y decimos, ¿no? No sabe que Bolívar a salir campeón o el Tigre a salir campeón tres años el próximo año que no se presente. ¿No? Entonces, ¿por qué no? Si es un derecho ciudadano, ¿no? ¿Por qué no se puede presentar él y por qué se pueden presentar los mismos? O sea, ¿por qué se puede presentar nuevamente Tuto? ¿Por qué se puede presentar nuevamente Samuel y no el presidente? ¿Cierto? Entonces, es un derecho y no solamente... Lo que pasa es que aquí sesgamos mucho el análisis solamente con la presidencia. Y no es solamente la presidencia. ¿No? También es los alcaldes, los subgobernadores. Por ejemplo, Revilla aquí. Yo no conozco mucho la popularidad, pero él podría volver a ser candidato. Como podría ser Rubén Costas, un candidato. Entonces, lo que pasa es que se centra solamente en el presidente y no el beneficio que genera a todo ciudadano, ¿no? Muy bien, alcalde y señor Paz. Les voy a pedir unos instantes, por favor, y que me acompañen también a ver estas imágenes. Estamos bien directo con nuestra unidad móvil y John Guzmán. Estuvimos mostrando cuáles habían sido las repercusiones después del 21F en inmediaciones de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Qué pasa en las calles paseñas aledañas, John? A ver, te comento, Héctor, que las consecuencias, por supuesto, han dejado este tipo de reflejo y protesta por parte de gente, por ejemplo, de aquella que está en el rechazo del no. Bolivia dijo no. Hay diferentes inscripciones que también hablan sobre Evo Morales y su continuidad. Estamos específicamente en la calle Cuba, esquina Iturralde, y esto se ha plasmado desde el día de ayer. Se ha utilizado aerosol, pintura, para dejar este tipo de mensajes. Y si avanzamos, obviamente, una esquina o una cuadra más allá, el panorama es el mismo. Cuadras más abajo en la Plaza Uyuni también está con los mismos anuncios en rechazo a la reelección. En fin, son diferentes artéricas de la ciudad que no solamente se han marcado en las paredes, como lo hicieron con las mujeres creando, sino también en la misma vecindad, los vecinos, que han decidido salir para reflejar su rechazo y su protesta en contra de la reelección. Pero también hay el otro sector que habla, precisamente apoyando la reelección del presidente Evo Morales. Ustedes ahí pueden observar, ahí están, todo lo que ha dejado las movilizaciones del 21F en las distintas arterias de la sede de gobierno. Y ya te decía, cuadras más abajo también presenta el mismo panorama. Bueno, y justamente mientras vemos estas imágenes, también queremos conocer la opinión de nuestros invitados con respecto a lo que nos deja este 21F. Inicio por usted, señor Paz. A ver, claramente vemos una ciudad que realmente ha salido a la calle y ha mostrado su sentir. Vemos no solo en el centro, en la zona sur, yo he estado bloqueando la zona sur. Dice Bolivia, dijo no. Entonces, aquí no está en juego si puede o no repostularse el presidente o los que quieran repostularse. Aquí se está jugando la constitución. La constitución dice que no se puede repostular. Es el respeto a la ley. Nosotros somos bolivianos que creemos, y la mayoría de los bolivianos creemos en la democracia, y creemos que se debe respetar la ley. Y parte del respeto a la ley es el respeto a la democracia. Por eso hemos estado en las calles. Por eso están en las calles los nueve departamentos. Lo propio le consultó a usted. ¿Qué opinión le merecen todos los grafitis, todo lo que se ha dejado en las calles? Primero, es claro para decir a toda Bolivia y al mundo, es que aquí no hay dictadura. Aquí hay la libre expresión, que todo el mundo puede salir, puede expresar. A ratos yo diría que a veces hay un abuso de la expresión, especialmente en redes. Pero eso está claro, hay gente que está manifestando. Y todos estamos de acuerdo con la democracia, no está en discusión la democracia. No es que estamos diciendo que llega el 2019 y el presidente automáticamente va a ser presidente, no. Son las urnas, la población la que dirá, la que decina, la que decida si el presidente puede ser nuevamente presidente o no. Bueno, entonces eso está muy sencillo, por eso es importante aclarar, primero, totalmente claro que hay libre expresión, se lo ha demostrado ayer. Y segundo, que esta es parte de la democracia. Y la democracia permite que la gente pueda elegir el 2019 si el presidente es presidente nuevamente o si no se eligiera otro presidente. Pero es la población en las urnas donde se va a definir. Entonces, las dos cosas que han venido manejando quedan totalmente destruidas en el sentido que hay libre expresión y hay democracia en nuestro país. Muy bien, entonces, estas son justamente las opiniones de ambas partes, tanto de oficialismo como de oposición. Y de ciudadanos, evidentemente, que van generando repercusión después de haber salido a las calles, después de haber mostrado parte de lo que deja este 21 de febrero. Una fecha a lo que definitivamente va a quedar marcado en la memoria de muchos cuando hace dos años se conocían ya ciertos resultados y que ahora generan, reitero, repercusión. Quiero agradecerle mucho al alcalde Álvaro Ruiz, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, alcalde. Y también a don Guillermo Paz, representante del Movimiento Ciudadano Paz, que ha estado también desde muy temprano con nosotros. Tenemos más acá en la Revista al Día.